Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo game play de Nioh y bienvenidos a una nueva misión principal, la penúltima del juego, la aparición del rey demonio. Bueno, a esta misión le tengo mucho miedito porque bueno, según me ha comentado Locazuzu, vienen una jauría de bosses increíbles y nada, antes de darle, hace un par de game plays en la misión de, no me acuerdo cual era, la que necesitábamos en un bosque. Tuve que hacer un corte porque cuando me di cuenta, yo, bueno, por la noche, estuve enredando un poco simplemente limpiando lo que era el inventario, ¿no? De todas las mierdas que no me valían, etc, etc, etc. Pero no hice ninguna misión, entonces me salí del juego y la sorpresa fue que cuando entré estaba todo otra vez petado. Y dije, digo, coño, o sea, vaya mierda, o sea, o juegas una misión para cagar un guardado o leche, ¿sabes? Y anoche, mientras que hacía unas misiones secundarias sin comentar y sin nada, me di cuenta de ese botoncito abajo con el triángulo que pone guardar. Si yo le doy, veía abajo el logo a la de la barra negra del guardado. En fin. ¿Para qué vamos a decir nada? Básicamente perdí 10 minutos de mi vida en esa gilipollas. Por no darle al triangulito. Bueno, castillo de Azuchi, arrasado en 1585, se ha restaurado, da, 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 da. Vale. En arriba hay un malvado alquimista y el señor de la guerra resucitado. Kelly para los amigos. Quiero entender. Ahí, ahí. Llego solito, ¿eh? Hostias. Esos bloques de Anrita tienen que dar tela, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué pasa, colegas? ¿Qué pasa, colegas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, colegas? Azuchi sure es un hombre de la espalda. Kelly está esperando a la espalda y a la espalda. No hay nadie que te solicite venir conmigo. Esta es mi lucha. ¿Base cooperativa? ¿Teníamos chulo una misión cooperativa con los tres? Bueno, con los dos. No, no. Más rollo, ¿eh? Ay, perdón Iba a cambiar El espíritu Vale, mejor ataque 15% Joder, no sé dónde Cojones vi El nivel que necesitaba Para tener cada uno O simplemente se ponían rojos Si no tenía nivel Aquí, mira, vale Era eso Si no tengo nivel Me dice espíritu si es necesario Tanto Y este es el que necesito Nivel 21 Pues mal Porque son tres niveles Y va a estar muy jodida la cosa Este es el dragón Si no me equivoco No, el dragón es este Joder Vale, vamos a ver Tiempo de utilidad 15,8 Y fuego 30 Tiene mucha utilidad Tiene más Este es el que tengo 19 Mejora de ataque 15% Que no está nada mal 1870 1870 Poderío es una mierda Este Tiene menos poderío Pero como veis Misma mejora de ataque Más El rayo mete más Son 42 Frente a los 30 Que tengo del otro Y más duración Aquí lo veis Aquí lo veis 480 Es un mojón Un mojón No está mal Pero sigo prefiriendo Al toro Este tampoco está mal 2050 Con 20 Utilidad Y 30 En tierra 1880 1880 15 Nada Poquito tiempo Este tiene poco tiempo Y porque dicen fuego Mete 50 Claro Ahí mete mucho daño Este ya está bastante mejor Y este Vale Bueno Voy a volver a usar A nuestros amigos eléctricos Y voy a bajar Siempre me gusta hacerlo Nunca encuentro nada ¡Hombre! Ahora sí ha habido suerte Hay 7 En este nivel Me quedan 6 Y Y va a ser cooperativo ¡Qué guay! Esta será la puerta de atajo Bueno Esta es la de atajo Bueno A ver He dicho Que hay pedazos bloques De anrita Y eso no es anrita Lógicamente Pero se parece No entiendo No No entiendo los rangos que tienen algunos de acción, madre mía. O sea, me pongo a su lado y me meten. En fin. Claro, tío. Está a punto de caerme por ahí. Volas de estiércol. Necesito ir mínimo con 20, 30 para conseguir el trofeo. Mínimo. ¡Ey! ¡Hostia! ¡Quieto! La píldora de potencia. Se me ha ido la olla. A ver, esa máscara lo que hace es tirar fuego. Y nada, matando a un enemigo te daban un trofeo. Así que lo que hice fue ponérmela y ir a una secundaria para ahí. No, una secundaria no. Perdón, miento. No fue en una secundaria. Fue en una misión que he repetido que me faltaban Kodamas. Fue en una misión. ¿Qué misión era? En la primera que se hacía en un... Que entraba dentro de un barco. Pues ahí me faltaban... Eran tres Kodamas y no cogí ni una. Y bueno, pues repitiéndola... Rápido me hice de... Me hice de ese trofeo. Kanzo, puedes venir. Sería de gran ayuda Vale Mierda Vale, ¿en qué momento se puede hacer la gancha esa, tío? Vártelo En fin Venga ya, hombre Vale Vártelo 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 Ah, que putada Se han caído para abajo A ver, cuidado que entre los tres Repartimos, eh, el bacalao De verdad No he usado sal, no he usado El agua sagrada en todo el puto juego Nada de nada, eh Tu puta madre Oh, has pecado el talegazo, ¿no, compañero? Bola de steel con noble Bien, eso dan bastante más, eh Vale, vamos a ir por aquí Esta que estaba de espalda Con mucho cuidado de no pegar La leña para abajo Mierda Así me gusta Cagáis el trabajo sucio Ah, tendré que coger Porque si no cualquiera coge eso Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien Tú, retrasa a ver si te vas a caer Vale, es el atajo Eh, eh, no, 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 ahora que estoy en el atajo no Hostia, ha tirado hanzo, ah no, está ahí, dando vueltas, coño, pensé que le había tirado Vamos, yo juraría que ha salido volando para abajo, pero pasa que el juego lo habrá Hay que cargarse esto, no, no Bueno, vamos a abrir la puerta Eh, ilicid Hostia, 634.000, no me voy a tener ni cuenta Venga, vamos a meterle espíritu Ah, tengo 19, pensé que tenía 21, cojonudo Yo creo que me va a dar tiempo antes de enfrentarme a todos los enemigos Sí De tenerlos Al nivel 21 y tener al Al espíritu que quiero Luego os explico por qué quiero ese espíritu Vale Parecía una Godama No, 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 no Mira que lo sabía, eh Pero lo he visto tan cerca Tan cerca de matarlo Que he dicho Esto le damos las 4, hostia, y listo Joder, que no es por aquí, coño Vaya ida de olla Bueno, bueno, no, 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 no Vamos a meterle a la puerta Eso es lo que quiero ¡Suscríbete! No he calculado a la hora que he empezado el gameplay ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué hostias pegado, compañero! Aquí hay una Kodama, ¿eh? Estoy escuchando las burbujillas Vale Ah, mira dónde está ¡Cabrona! ¡Te quería esconder! Otro trofeo del juego es... Hacer 10 misiones cooperativas Creo que llevo... Esta sería la tercera o la cuarta Lo que quiere decir que voy a tener que repetir... Misiones Vale Por ahí podría ir Pero... También por ahí ¡Eh! Hijo de puta Me ha quedado sin flecha, desgraciado Vale Vale Antes de continuar Por lo que veo Me estoy quedando algo Ah, nada Vale Bueno, a ver Esta piedra de arma es interesante Pero... No había nada Nada me refiero a caminos ¡Ojo! No gasta nunca dinero, ¿eh? Otra de las cosas que me estoy dando cuenta Bueno, ya sabéis que soy muy plano normalmente a la hora de jugar Y no suelo... Y no suelo... Me quedo con mi... Me quedo con mi... Con el shot a caballero rey, punto Si le das a la cabeza se nota ¡Oh, yeah! ¿Cómo te has librado, hijo de puta? ¿Cómo te has librado? ¡Joder! No, no, no Me vais a tirar Venga, pero son por culo Más ¿Qué me estás contando? Venga, que has caído Mío Es que puedo pegar un talegazo mucho al lado desde aquí Cagada, cagada Increíble ¡Uf! 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 Puta potra he tenido ahí Madre mía ¡No me toques los huevos! ¿Dónde estás, Hanzo? Ah, veis como sale inmediatamente al lado Un santuario He escuchado 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 un santuario Vale He tenido que gastar Todo Todo el arsenal Y mirad como estoy Con dos helixires Vale, está ahí la Kodama Vale, van tres Vaya combate aquí Vaya tela Putos pajaritos de los huevos Bien, bastante helixires Con un nudo Joder, ya voy a llegar ya al nivel 21 Que guay Nivel 21 de espíritu Que la puta Música del juego Me confunde Mira aquel cabrón Hay que llegar allí Pero todavía falta Vamos, meto al Raizen Pero echando hostias Adiós, Anzo Que hostias se pega Que me queda Nada O sea Nada Bueno, el espíritu Es lo que le puedo lanzar A lo que quiera que me espere Detrás de esa puerta Esperamos Que no me jorobes Vale, hombre Que no haya un santuario Ya por aquí Vale, allí matamos Allí tenéis Al escopetero Y allí hay otro espíritu Bueno, vamos a recuperar el exires Poco a poco Luego amuletos Amuletos de Ahí está el santuario Amuletos de Para daño De fuego De agua De todas Ay De todas De todas De todas De todas Tengo 20.000 Nada más Que uso Los que tengo Preparados Con Ni Jisoo Vale 4 de 7 Bien Fenomenal Nos vamos a encargar De este Su normal Antes de Coger el santuario Me la voy a jugar Oh, pues no me gusta Ni un pelo Míralo Míralo ¿Quién me manda? Soy un atrevido De la hostia Vamos a hacerlo rápido Madre mía 4 Casi Vamos Tiene que haber 500.000 Danrita Fácil Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo espero que todos los pajarracos y toda la mierda que había aquí a la derecha no salgan, lógicamente. Correcto. O sea, que si no sería para cagarse. Una llamada que tengo que atender, chavales. ¡Suscríbete! 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 Vale, ha sido breve la cosa. Sería graciosísimo morir aquí ahora. Ni de coña me ha acercado. Vale, ahora solamente está el retrasado este. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y ahora aquí debería estar... Este otro. ¡Ay, se me llega a caer, tío! Es que me la juego demasiado. ¿Esto qué es? ¿Un atajo? Sí. Esperamos, que en total va a salir ahora el... Hay un santuario, así que tampoco es que sea... ...muy necesario. Vale, no hay santuario. No sé qué cojones he visto yo antes. Vamos a subir primero aquí arriba. Ah, no. Cállate. Pensé que era una escalera para ir al tejado. Venga, vamos a... Esto es otra... Vale, lo que... Lo que vi es esto. Y no sé por qué, pues pensé que habría un santuario. Aquí. ¿Cómo? A ver. Vale, parecía que había un... ...santuario. Vale, pues... Aquí hay que repartir, ¿vale? Hay que acabar con él antes que aparezcan más. ¡Mierda! Voy a probar una cosa, ¿vale? Que es algo que... ...que vi una vez en un gameplay sin querer. ¿Veis? Podemos. Va, esto es un gastajero de... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me habéis echado un cable. Joder, tío. ¿Vale? ¿Por qué no estaba dando? Vamos a coger ese cuerpo. Bueno, recordad. Llevamos 4 cada una de 7. 792.000. Vale, la vez que más... ...que más ha llevado encima, eh. Y no es por gusto. Es porque no encuentro nada donde dejarlo. Ya podía haber aquí un santuario. A ver, me lo había jugado un poquillo. Tiene que haber algo por aquí, coño. No me jodáis. No. Quietos de aquí, eh. Quietos. Vale, siguiente touch. Como aquel que dice. Allí. Allí hay otro. Y entramos en el castillo. Muy bien. De verdad, tío. O sea, esto ya es joder por joder. Me van a... ...tirar... Ah, vale. Ya ha acabado hasta aquí el tema cooperativo. Hostia, menos mal, eh. Que si no, aún me parecía una sobrana putada. Adiós, chavales. Me da la vida. Vale. Voy a... Voy a consumir... Para no quedar eso ahí de pico. Esto es basura. Una. Y... Todas. Vale. Ahora bien. Habilidad. Vamos a meterle aquí habilidad. Para ir mejorando el arma. 500.000 ya. Para el siguiente. ¿Qué nivel tengo? Nivel 105. Vamos a cambiar el espíritu guardián. A este. Bueno, pues... Chavales. Hacemos un corte aquí. ¿De acuerdo? Porque parece que esto todavía... Eh... Nos queda. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Adiós. ¿Qué?